La noche me puede Si no me dejas Así que a mí si me quieres Acompáñame No pueda obede Con tus amigas Te concentran y te dicen Que me quieres, te amas No quisiera quedarte Pero la noche me llama Te quieres, te amas Así que a mí si me quieres Quisiera quedarte Pero la noche me llama No puedo olvidarte todo Lo que me he querido No me piensas Lo que no me afecta Porque vivo así No quiero estar en mi pasada Eso me gusta a mí Por eso te digo así Te quieres, te amas Yo quisiera quedarte Pero la calle me llama Te quieres, te amas Yo quisiera quedarte Pero la calle me llama No quiero estar en mi pasada Si me puedes y no me deja Así que mami si me quieres Acompáñame ¿Qué locura o vete Con tus amigas Que te aconsejan y te dicen Te quieren, te aman Yo quisiera quedarme Pero la calle me llama Te quieren, te aman Yo quisiera quedarme Pero la calle me llama Te quieren, te aman Yo quisiera quedarme Pero la calle me llama Te quieren, te aman Más yo quisiera quedarte